Música Los 14 años que venimos trabajando con el proyecto Condesuyos por convenio entre la Universidad Católica de Santa María y la Universidad de Varsovia han dado excelentes resultados. Se ha ubicado una serie de sitios arqueológicos de mediana y gran importancia alrededor del Coropuna y ahora en el Solimana, que era otro oráculo también sumamente importante. Se han encontrado evidencias muy tempranas hasta el periodo Inca. En esta zona lo más importante que se ha ubicado es la presencia dejada por el reino de los Arunis que fue la base de lo que los Incas en su conquista denominan el Cuntisuyo y hoy día lleva el nombre de una provincia Condesuyos. Sabemos que este sitio estuvo poblado por sacerdotes, sirvientes, ganado al servicio del gran Apu Coropuna. Música 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 Dziś jesteśmy w Arequipie, tutaj na tle zachodzącego słońca możecie Państwo zobaczyć piękne miasto. Natomiast nasze miejsce pracy leży znacznie wyżej, to jest 3750 metrów nad poziomem morza, gdzie temperatura w nocy spada poniżej zera. I w pionierskich czasach, kiedy mieszkaliśmy przy samym stanowisku, rano, po wyjściu z namiotu, pierwszym zajęciem było rozbijaniem tafli lodu na naszym jedynym źródle wody. W tej chwili oczywiście praca wygląda dużo bardziej komfortowo, zresztą też pracujemy na znacznie większą skalę. Te kilkadziesiąt osób, które odtwarza dawną małka jachtę, wykonując również prace restauracyjne, mieszka głównie w miejscowości Pampa Kolka i codziennie dojeżdża po prostu na stanowisko. Jest oczywiście grupa pracowników, naszych pracowników można powiedzieć ulubionych, którzy pracują z nami niemalże od początku. Są to Indianie Rio Blanco, którzy mieszkają jeszcze wyżej, na Punie, powyżej 4000 metrów, którzy ze swoimi lamami schodzą na stanowisko, dali się namówić na złożenie uroczystej ofiary Koropunie, której fragmenty Państwo możecie tutaj zobaczyć. Dziękuję. Dziękuję. Bienvenidos, señor embajador, a esta importante ceremonia inaugural de Maucayacta. También queremos agradecer la presencia del señor alcalde distrital de Papacolca, don Vicente Cargo Guamoní. También la presencia de la señora doctora Carmen Yáñez Fernández, consejera regional por la provincia de Castilla. El día de hoy nos visita y en representación del doctor Juan Manuel Guillén Benavides, gobierno regional de Arequipa. Saludo también y felicito a la Universidad de Varsovia, a su socio peruano, la Universidad Católica de Santa María, por este importante trabajo. Y naturalmente agradezco el apoyo y la ayuda constante del pueblo polaco a través de su embajador en el Perú. Felicito y agradezco el apoyo del gobierno de Polonia. El señor Manuel Guillén, lo invitamos y nos dimos con cuartísimos aplausos. Yo creo que aquí ya se había dicho todo, pero yo sobre todo quería agradecer la asistencia de todos ustedes. Porque esa asistencia es el testigo del compromiso que tenemos todos con este lugar que está detrás de nosotros. Cada año estoy visitando, montorando este primer proyecto de desarrollo que estamos organizando en el Perú como miembro de la Unión Europea. Y cada año me quedo más impresionado. Hace tres años eso fue la maleza. Hoy en día es un lugar que perfectamente puede ser considerado como una maravilla del sur del Perú. Como sitio turístico, pero también como una obra social y lo vamos a hacer juntos. Quiero mencionar de manera muy especial el trabajo también de los arcoólogos polacos, que están desde hace más de 20 años acá trabajando, no siempre en las condiciones más fáciles, pero lo hacen porque también como yo se enamoraron de este lugar. Yo creo que mucho aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!